¡Suscríbete al canal! 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 Tu prima la gocha Tu prima la gocha Me quepera Me quepera Es que en este juego es muy difícil Usar bombas ¿Qué? Renade Hostia Si estás aquí Pendejo Es que es tú Es muy fácil matar Minto esta cheta Se podría matar a la gente No sé ¿Puede? Si Voy yo Se va Voy a que sea aquí Está chita, está chita Tiene mira Mecheto, mecheto, mecheto Está pendejito Veo a alguien Pendejito Pero es como No des Oh oh Hemos ganado Listo, ya habrá fijado ¿Por qué soy de ahí? Ligora Oh shit, tequila Vamos a... Si vos ha gustado el vídeo, comentad, suscribíos al canal y dadle like, por favor, porque como soy muy pobre, este es mi primer vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.